...hasta el distrito de Carabahillo porque se va a realizar un operativo contra los restaurantes insalubles. Como podemos apreciar, ya está el personal listo y para eso, para más detalles, vamos a conversar con el gerente de salud, Iván Rivadeneira. ¿Qué tal? Buen día, por favor, coméntenos. ¿Qué operativo van a realizar hoy? Bueno, ante todo, muchas gracias por la cobertura, por encargo de su alcalde, Marcos Espinosa. Nosotros el día de hoy estamos haciendo un operativo de manera inopinada a establecimientos que, por una información de inteligencia que hemos tenido de parte de la municipalidad, no están cumpliendo con las medidas necesarias de salubridad y que están exponiendo la vida de muchos vecinos. Así que vamos a empezar el operativo en este momento, en puntos específicos que hayan sido planificados, con la finalidad de que cumplan con la fiscalización como corresponde. En condiciones insalubres, es así como encontramos 12 bicherías. Oye, esta campana tiene que tener un mantenimiento adecuado. ¿Dónde está? Mire. Mire cómo está. Esto tiene que ser un diario, una limpieza. Está sumamente cocino. Lo mismo sucede por los tachos de basura. Están abiertos, mire. O sea, no... ¿Cómo podemos observar así, mire? ¿Y se dan cuenta? Esta grasa que está acá es la que está cayendo de su cocina, amigo. Mire. Pero no fueron los únicos locales. También acudimos a una pollería y lo que encontramos fue terrible. Está un tacho de basura abierto dentro de un lugar de comida, mira. El pollo está ahí y aprieta tu basura. Está contaminando ese pollo, amigo. ¿Y el pollo está guardado allí? ¿Qué hay en el pollo? Mira. Mira qué es esto acá, mira. Escúchame, caballero. Tienes que prestarme atención acá porque no es posible que tengas un pedazo de espátula junto con el pollo que está sirviendo. Mire la cantidad de óxido que tiene esto, amigo. Mira. Mira. Amigo, ¿te estamos hablando? Mire las cucarachas, amigo. Mire. Las cucarachas. No, como están todos encerrados. Mira. Nos hacen la limpieza correspondiente. El ministro de la Seminaria de Trabajo. Mire. Las papas como las tienen acá preparadas en un balde. En mal estado. Y todo esto es una congeladora que está oxidada por dentro. No sé, mire. Permítanme si me acompañan acá las cámaras. Mire cómo está esto acá. La cantidad de óxido que tiene. Los filos. Mira los filos. Mira los filos cómo están. Solo con hacer así, te das cuenta que un pedacito... Mira cómo sale. Es esto lo que sale. Y es esto lo que consume dentro. Además, la comida está junto con las gaseosas. Está junto con las chapas. Coisas de la calle. ¿Por qué no va a pagar? Porque hay cucarachas, señorita. ¿Usted no sabía? No sabía. Ustedes están entrando y nos están diciendo que hay cucarachas. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Y usted ha sido comensal de acá? Sí, yo he comido varias veces acá ya. No sé, pero no sabía. El señor me estaba diciendo que hay cucarachas. ¿Cómo va a pagar? Gerente, ¿qué hemos encontrado al interior de estos locales? Bueno, como ustedes han podido apreciar, por encargo de nuestro alcalde, Marcos Epinoza, nosotros hemos hecho una operativa de fiscalización el día de hoy, donde hemos podido apreciar pues a diversos establecimientos que no cumplen con las medidas de salubridad necesarias. Y este es el objetivo, nosotros tratar y poder regularizar este tipo de establecimientos con la finalidad de que los comensales puedan estar en espacios adecuados, conservando su salud y cuidando por sobre todo de esta terrible enfermedad como es el COVID. Como hemos visto, hemos encontrado lugares que incluso tienen documentos que no corresponden a los documentos administrativos que solicita la municipalidad para poder operar o para poder funcionar. Este es un certificado de salud que no tiene absolutamente nada que ver con un carnet de sanidad, por ejemplo. Entonces, el sentido y el objetivo de estos operativos es que cumplan con las normativas y que sepan de que acá en Carabahillo estamos nosotros muy preocupados por la salud de los vecinos y siempre atentos con que todos los establecimientos cumplan con los fines respectivos. Así es, Paco. Esta es la información que tenemos, pues, desde... Hoy te acompaña...